Crear Centro de Estudios Económicos y Finanzas Públicas del Congreso Local. Villahermosa, Tabasco, 22 de agosto de 2012. Será un órgano de apoyo técnico de carácter institucional encargado del estudio e investigación de los temas en materia económica del Poder Legislativo. La Comisión Permanente de la LX Legislatura dio entrada a una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la ley orgánica y el reglamento interior del Poder Legislativo con el propósito de crear el Centro de Estudios Económicos y de Finanzas Públicas del Congreso del Estado, que sirva como apoyo técnico en las disposiciones jurídicas que se emitan en la materia. Además, subrayó, será parte de la organización técnica y administrativa de la legislatura, que brindará orientación y asesoría a través de instrumentos técnicos, análisis objetivos e investigaciones en los temas económicos. Precisó que a través de esta instancia, también se realizarán informes sobre la situación económica, los ingresos y egresos públicos que presenta trimestralmente el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado. Analizará las iniciativas de presupuesto, la ley de ingresos y leyes fiscales. Apoyará a los legisladores en la realización de los impactos económicos o presupuestarios de iniciativas de ley. Este centro de estudios contempla recabar los datos estadísticos sobre la situación económica, las finanzas públicas, ingresos, gasto y endeudamiento, así como información complementaria de fondos y disponibilidad de recursos del Poder Ejecutivo. Además, contempla recabar y organizar la información de carácter económico, procedente de organismos públicos y privados, para hacerla accesible al Congreso y a las comisiones y grupos parlamentarios. El documento prevé que de acuerdo con las disposiciones presupuestales y las necesidades del servicio, la Junta de Coordinación Política propondrá al Pleno de la Cámara de Diputados el nombramiento del director y personal de apoyo de este centro de estudios, el cual estará capacitado para brindar asesoría sobre los diversos temas, a fin de profesionalizar y aumentar la calidad del trabajo de los legisladores y las comisiones. La próxima sesión de la Comisión Permanente se realizará el jueves 30 de agosto, a las 11 horas, en la Sala de Juntas de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política.